Francisco Sá, Pancho, para los amigos. Buen día, Pancho. ¿Cómo estás? Buenos días. Qué partido aquel, ¿no? La verdad, inolvidable. ¿Cómo era el cilindro esa noche? ¿Cómo estaba? Estaba a full. Creo que fue la única final que se jugó hasta ahora entre River y Boca. Fue inolvidable, digamos, porque River es una gran institución como lo es Boca. Ahí tenemos imágenes de época, Pancho, mirá. Mirá JJ López. El Loco Gatti hizo una atajada extraordinaria. En el primer tiempo River jugó mejor que nosotros. Y sacó unas pelotas muy buenas. Había que quebrarlo a Filiole, ¿eh? Sí. Qué difícil. Y como es Bernardino Vega, creo que es el que relata. Ahora, fíjate que hay registro en fotos nada más del gol del Chapa Zunier, que sorprendió hasta la propia televisión en su momento. O sea, no esperaban que el Chapa tomara la decisión que tomó. ¿Te acordás de ese momento? Por supuesto. Resulta que creo que en el túnel el juez le dice a Zunier y a Perfumo, me parece que era el capitán, de que se iba a jugar rápido, que se había modificado la reglamentación. No tenían que esperar el silbato para el tiro libre. Pero, pero, a todo esto, Lorenzo en la semana y prácticamente en la charla técnica, hace énfasis en que River tardaba mucho en, como es, en acomodar la barrera. Entonces, el que esté primero cerca de la pelota le pega. Entonces, el Chapa pegó ahí. Y no lo podían creer. Porque era un partido parejo. Estaba parejo. Aparte, el Chapa no era, como es, este, un ejecutante. Claro, no era un ejecutante de tiros libres. Había otros, pero, como es, la historia hizo que fuera el Chapa y que ganáramos un partido inolvidable. El hincha, el hincha de Boca. ¿Sabés qué? Nos están mirando muchos chicos. Sí. Este era Pancho Sá, miren. Ahí con la camiseta de Boca. Sí. Con un naipe. Pero me vi recién ahí con una de Independiente también, porque me hicieron una nota con las dos camisetas porque hice mi corazón partido. Qué melena tenías, Pancho. Hace todo. Para quien está descubriendo al personaje, para los nostálgicos como nosotros y muchos de los que están aquí, ya saben de quién estamos hablando. Para quienes no, Pancho Sá ganó todo lo que se podía ganar en esa época. Todas las copas que estuvieron en juego, tanto con Independiente como con Boca, Pancho, las ganaste. Sí, sí. No te quedó nada en esa época. En los años 70 estamos hablando. Sí, sí, en la década del 70. Bueno, con Independiente gané ocho campeonatos y con Boca seis. O sea que tanto nacionales como internacionales, especialmente los internacionales. Digamos que los únicos que se jugaban era la Copa Interamericana, la Copa Libertadores de América y la Intercontinental. Claro. Las tres las he ganado, gracias a Dios. Vos viajaste a jugar con el Borussia, de hecho, un año después de esta final del 76. Sí, sí, sí. En realidad yo no jugué como ese. Estaba lastimado. No estaba lastimado. Estaba medio tocado. Y Lorenzo prefirió poner otra cosa. Pero jugué acá en la cancha de Boca porque se jugaron dos partidos. Claro. Con la cancha de Boca. Y bueno, y con Independiente jugamos un solo partido como es en el Estadio Olímpico de Roma. O sea, los hinchas de Independiente y los de Boca te quieren por igual porque fuiste el forjador también del rey de copas. De alguna manera. Sí, sí, sí. Bueno, qué sé yo. Yo tengo como, digamos, como un récord haber ganado cuatro veces la Copa Libertadores con Independiente y dos con Boca. O sea, que tengo seis copas ganadas. Pero esto es una cosa diferente. Vos sabés que la gente cuando habla y compara una cosa con la otra, parece increíble que la rivalidad que hay entre River y Boca, solamente una vez se jugó una final. Qué loco, ¿no? Y bueno, y me tocó esa, la del 76. Y además, qué orgullo. ¿A quién te tocaba marcar en esa época? ¿Cuál era tu objetivo esa noche? En realidad, a mí no me tocaba marcar, sino Mouso era el hombre que lo seguía por toda la cancha a Leopoldo Luque. Claro, goleador de River. Sí. Y como decís yo, por supuesto, jugaba ahí atrás. Estaba Pernia. Pernia venía de una operación y Lorenzo lo quiso poner en ese partido porque lo marcaba al pinino más y él decía que siempre lo había marcado bien. venía de una operación muy delicada, una operación de ligamentos cruzados. No sé si hacía tres meses que se recuperó porque tarda mucho en recuperarse. Y del otro lado, Tarantini. Teníamos una muy buena defensa. Qué paso. Pancho, ganaste todo, como decíamos, pero este título que le ganan a River en cancha de Racing, por única vez en la historia, que se enfrentan al final, ¿fue tal vez de los más importantes de tu carrera? Pues sí, en realidad tuve cosas importantes. Yo, por ejemplo... Fue difícil ahí, decidir por uno. La Copa Intercontinental que gané con Independiente la primera vez en la historia porque Independiente también perseguía tanto tiempo. Fue una de las cosas más importantes. Y con Boca creo que como culminación de un campeonato y ganar el título nada menos que contra River también es inolvidable. Pancho, ¿para hoy? ¿Qué puede pasar hoy? Yo sé que es difícil. Es difícil. Te ponemos en un apriete. Es difícil. Pero ¿qué ves del Boca-River para esta noche? Bueno, que Boca está liderando el torneo local hace casi dos años. Hemos salido campeón y sigue. Y River ha conseguido cosas importantes, aunque de repente parece que no está bien. Pero a la hora de la verdad el muñeco Gallardo como que le encontró la vuelta a los partidos claves y rinde mucho River. Pero es de difícil pronóstico. Los dos son equipos poderosos y creo que, como dicen todos, está abierta el resultado. Es difícil pronóstico. Tu corazón tira para el Genais. Yo trabajé. ¿Sabías que yo jugué en River? Poquito, ¿no? Sí, pero tus comienzos están ahí. Pero tengo un pasado muy fuerte en Boca. Pero tuviste una buena experiencia en River. Sí, sí, sí. En tus inicios. Los hinchas de River dicen que me prepararon para el futuro. Es probable, ¿eh? Sí. Es probable. Pancho, el placer de todos nosotros, de todos los futboleros que tenemos aquí, de todos los que nos están mirando en este momento. Porque, insisto, tenemos una verdadera leyenda del fútbol argentino que ganó en épocas donde se hace un culto de la victoria como esta. Sí. Vos representás en los años 70 haber ganado absolutamente todo. Y espero que sea una verdadera fiesta. La verdad es que todos quieren que sea una fiesta, pero alguien tiene que ganar. Y si no, será por penales. Como decíamos antes, que gane mejor. Que gane mejor. Pancho, muchísimas gracias. Un placer y gracias por la visita. Gracias.